¡Suscríbete! Bueno gente, saluditos a todos y a todas Nos encontramos en No sé decirlo bien Y tenemos nuevos codigazos Vamos a ir a por ellos Pero como siempre, lo primerísimo de todo Ya sabéis, pegarle vuestro poderosísimo Like al vídeo Suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué tío? Pues para que os unáis aquí a entrenar Contigo el pecho palomo ¿Y nada gente? ¿Dónde tenemos que ir a poner esos supercódigos? Pues fácil y sencillo ¡Madre mía! ¿Quién probó este hombre? ¡Oh! Se me ha bugueado ¡Oh! Se me ha vuelto a buguear ¡Increíble! ¡Madre mía! Estaba fuertísimo Este está como yo, ¿eh? El pelotocino está como yo Hay que entrenar más Bueno gente, tenemos que ir a la ruleta de ajustes Que os voy señalando Ahí está, le pinchamos Perfecto y aquí En código ponemos esos supercódigos Vamos a ir a por el primero Y os digo lo que nos van a dar ¡Se viene! Bueno y adentro es el primer código ¡Ojo con Updata! Updata, no Updates No, Updata 1 ¡Ojo con este código! Porque nos van a dar gemas No sé cuántas Me imagino que serán 200 Así que lo copiamos y lo reclamamos ¡Ojo! ¡Y ya está! Vale, obtuviste 500 gemas Bueno, 500 gemas Que nos ha dado este código Creo que es el código que más gemas nos va a dar Porque vamos a por otro Y os digo lo que nos dan Bueno y aquí tenemos el siguiente código Que la verdad El creador del juego Podría haber puesto las letras más grandes Ya que tenemos el espacio super grande No lo entiendo Boxing ¡Ojo! La B primera en mayúsculas Lo demás en minúsculas Boxing nos da 200 gemazas Lo copiamos Y vamos a ver Si nos da 200 o más ¡Ojo! Y ahí está 200 gemas Perfecto No nos han timado Y vamos a por el siguiente Bueno y aquí tenemos el siguiente código Que es Kiknoklow Bueno, es el nombre del juego La verdad no sé decirlo bien Respetar la primera mayúsculas Lo demás en minúsculas Y otro código que nos da Otras 200 gemazas Y lo copiamos Y azul Que te quiero azul ¡Ojo! Y ahí está Obtuviste 200 gemitas Y vamos a por el siguiente Codiguitillo Y siguiente Codiguitillo Ahí lo tenemos Es Goodlook Ojo con este código Porque nos vuelven a dar Otras 200 gemazas Así que Goodlook Lo copiamos Igualito Y lo canjeamos En 3, 2, 1 Y ahí está 200 gemitas más Se agradece Y vamos a por el siguiente Codigazo Bueno y atentos al siguiente Codigazo Que yo Con Co Bueno gente Co Ojo con este código ¿Cuántas os son? Son 1, 2, 3, 6 Os Y la K En mayúsculas Todo juntito Y ojo con este código Porque nos vuelven a dar Otras 200 gemazas Así que chicos Chicas Lo copiamos Y ok Y ahí está 200 gemitas Bueno Tremendos Codigazos Y ojo Porque ahora Así que sí Tillo Nos vamos a despedir ¿Por qué? Porque vamos a poner El último código Así que suscribiros Activar la campanita Pegar like al vídeo Si queréis más códigos Aquí De KiknoCode Leach Vamos A por él Y el último Codigazo Ahí lo tenemos Es Fight Fight Ojo La F Primera mayúscula Lo demás en minúsculas Y ojo Con este código Que no lo podrían haber puesto Más grande Aquí en este cuadradito Pero va a ser que no ¿Y qué nos va a dar este código? Pues lo mismo Que todos los códigos anteriores Menos el primero Que nos dio 500 gemazas Este código Nos da 200 Así que lo copiamos Último código Canje A vos Y ahí está 200 gemitas más Se agradece Y nada Tillo Solitud de intercambio A ver que me regalas Porque yo no tengo nada Evans Bueno gente Nos vamos a despedir Con un set enorme Nos despedimos de Tillo El parguerini Totalmente Un set enorme Os quiero muchísimo Como siempre Ya sabéis Pegarle vuestro poderosísimo Like al vídeo Suscribiros Y nos vemos En el próximo Próximo vídeo Adiós Adiós Chao chao Adiós Pobilar Pobilar ¡Gracias!